Yuleik Siporras sacó provecho a su primera experiencia internacional en el mundo del karate. La generaleña de 23 años conquistó dos trofeos en Acapulco, México. Fue una experiencia muy bonita, fue la primera vez que salía del país. No solo la experiencia del seminario que tuve con dos exponentes ya de gran historia, de gran camino en esta arte marcial, sino que también la parte de la competición, competí en dos tipos de categoría, kata y kumite, que es combate. Y además de la cultura, conocer la cultura de México me encantó. Yuleik Siporras participó en kata y kumite y aprovechó cada momento para mejorar su desempeño. No sabía que iba a competir en kata, consulté que si podía al sensei de México y me dije que sí, claro. Y fui a competir, competí en la categoría principiantes, que es mi rango, y gracias a Dios fue un buen resultado. De igual forma tengo que corregir algunas cosas, que me dieron la retroalimentación. También competí en kumite, que es el combate ya. Me tocó en la categoría, me subieron a la categoría avanzados, porque no habían chicas principiantes de mi peso. Eso suele suceder, no hay muchas muchachas. Entonces suele hacerse eso. Y era una categoría abierta. Entonces había personas más pesadas y había personas más alivianas. Yo estaba, era la del medio, por así decirlo, peleé con senpais, digamos, una muchacha de un rango más que yo, un poco más pesada, y una muchacha cinturonegro que era muy bliviana. Pero realmente los dos kumites aprendieron muchas cosas y fue una gran experiencia. Un torneo programado para octubre aquí en Pérez Celedón aparece como uno de los objetivos para esta segunda parte del año. Ahora la organización Matushima, Eko Matushima de Costa Rica, está organizando octubre, el 12 y el 13 de octubre, en un torneo internacional. Entonces esperan delegaciones de Chile, México, otros países. Entonces realmente es un nivel para, van a venir muchas mujeres. Entonces va a ser en el polo. Entonces va a ser entrada gratis, entonces para que puedan ir. Pero realmente esa es la siguiente meta, participar en un torneo hecho por nuestra propia organización. Una generaleña que dejó en alto a nuestro cantón en una competencia internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!